Este caso importante para los caraqueños que han tenido que sufrir la violencia indiscriminada, terrorista en el municipio de Chacao y en algunos sectores de Baruta. Este señor, el aviador, fue capturado y su nombre correcto es Rodolfo Pedro González Martínez. Este señor viene de los tiempos de la Coordinadora Democrática, el Bloque Democrático. Siempre pasa hacia las filas radicales, de las supuestas democráticas a las radicales. Es allanado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, le incautan armas de fuego, municiones, materiales para actividades subversivas, pero lo más importante de lo incautado es que permite observar y ver que ese caballero es como el articulador logístico de toda esa gran operación que estaban haciendo ellos aquí en Caracas. ¿Dónde conseguimos eso? En sus computadores que todavía después de dos días se le está bajando información valiosa para la investigación. ¿Quiénes aparecen así en una primera revisión de sus conexiones? Antonio Ledesma, que es el actual alcalde mayor de Caracas. Voy a buscar aquí mi lámina que se vea un poquito más clarita. Aquí tenemos a, que tienen conexiones comprobadas en su equipo de comunicación, en su computadora, su teléfono. Antonio Ledesma, Froilán Barrios, Darío Ramírez, concejal del municipio Sucre, Pablo Medina, dirigente político, Vilca Fernández, no podía faltar, Rosmit Mantilla, que es este que se acaba de detener en un allanamiento, y se le consiguieron sobres con dinero dirigido a cada uno de los sectores donde están los campamentos para mantener viva la guarimba. Y aquí me detengo un poquito. No sé si ustedes recuerdan cuando se hizo la toma de la Plaza Altamira, un guarimbero que agarramos en la plaza, yo lo senté ahí conmigo y empecé a preguntarle y preguntarle hasta que al fin me dijo sí. Él señala a este, a uno que llaman el chino, como era el que les pagaba 5 mil bolívares semanales. Imagínate la cantidad de plata que maneja. 5 mil bolívares semanales a quien se mantuviese en la guarimba. Ya el periodista de Globovisión está diciendo que prefiero irse a Guarimbiá que se gana más plata allá. Entonces, es cierto, pues aquí está la prueba de que este señor trabaja para el aviador y es de voluntad popular, que es un partido sedicioso, sin duda alguna. ¿Quién más tiene contacto con este sujeto, el aviador? Con Rodolfo Pedro González Martínez. Está Ana Karina García, una estudiante, dirigente estudiantil, el almirante Iván Carratú Molina, que yo creo que todos los días del mundo sueña con derrocar a la revolución. Está Robert, perdón, Rosmit Mantilla, que le acabo de mencionar. Iván Ballesteros, que tiene un programa en Radio Caracas Radio. Víctor Ruiz, diputado. Douglas Morillo, dirigente estudiantil, que está detenido. Juan Requesen, que siempre sale con su carita, yo no fui. Gaby Arellano, Yosmir Gutiérrez, dirigente estudiantil. Y un señor que se llama Jorge Alberto Camblor, empresario y financiista. Este señor también está mostrando su pista, porque es uno de los que le aporta recursos a Rodolfo Pedro González Martínez para mantener esos campamentos y mantener la guarimba. También la señora de Leopoldo López es otra de las personas que permanentemente acopia logística para llevar a los campamentos que está frente a las Naciones Unidas. Es permanentemente vista en el sitio. Lilian Tintori, llevando recursos, llevando alimentos, llevando todo para que esos muchachos se mantengan en ese lugar. Voluntad Popular de nuevo. Y un dato que me llegó minutos antes que vamos a procesar, es que el hermano de un gran banquero venezolano privado es el que ha estado financiando permanentemente las guarimbas en el sector Santa Fe a lo interno. Ya esas guarimbas no están, pero en el tiempo que permanecieron, él era uno de los que aportaba los recursos a este grupo para que pudiesen mantenerlo en un banco muy grande del país. Su hermano está metido en esto. Gracias. Gracias.